Bueno, es contarle a la población que este año tuvimos una modificación en los requisitos para la matrícula. Se incluyó un documento que se llama certificado de vacunación. Este reemplazaría como tal el carnet de vacunación, dadas las dificultades que tuvimos en años anteriores, para poder asignar este documento dentro del paquete de las matrículas. Este documento nos va a garantizar que nuestra población estudiantil, que esté desde preescolar hasta el grado 11, podamos verificar como tal si tienen el esquema o no completo. Y es un trámite muy sencillo que deben hacer los padres o cuidadores de estos menores. Este documento se puede reclamar a través de un trámite bastante sencillo. Simplemente los padres, madres o cuidadores de los menores se deben acercar al servicio de vacunación en la de ese hospital. Idealmente que lo hagan con el menor, porque si falta alguna de las vacunas, pues en este caso se aprovecha esa oportunidad para administrarle la vacuna que le hace falta. El personal de vacunación lo que hace es verificar como tal, tanto con el carnet que lleven los padres de familia al servicio, como en el sistema, si los estudiantes, los próximos estudiantes tienen su esquema completo. Y ahí ya se les da un certificado donde se les pone en la hojita si está completo o no está completo. Y este documento debe ser llevado a las instituciones o centros educativos donde van a matricular a sus hijos para que sean incluidos dentro de esa carpeta de matrícula. Recordarles que esto no es opcional, es una obligación de los padres y madres de familia, pero como es un documento nuevo y es un trámite nuevo, relativamente nuevo para los padres, hemos dado un plazo hasta el 28 de febrero del 2025 para que se acerquen al servicio de vacunación, puedan generar el certificado y lo lleven a la institución correspondiente. ¡Gracias!